Gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la inversión prevista en los presupuestos generales del Estado para 2017 para la autovía del Duero A11? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la valoración que hace es considerar que, atendiendo al tiempo en que se van a poder aprobar los presupuestos y a las cuantías previstas y sus proyecciones de las próximas anualidades, va a permitir la continuación de las distintas actuaciones y proyectos y obras de la ONCE para su conclusión en las distintas provincias por las que transcurre. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Barcones Sanz. Gracias, presidenta. Mire, el presidente de la Junta, el señor Juan Vicente Herrera, consideró que la autovía del Duero era una absoluta prioridad que debía de concentrar los esfuerzos por raciones de vertebración interna. Y no le pongo ni una sola coma a estas declaraciones. Absoluta prioridad, esfuerzo, inversión, cohesión territorial y vertebración interna. Pero, claro, los problemas llegan cuando llegan los presupuestos del Estado, donde hay que pasar de las palabras a los hechos. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos unos presupuestos generales del Estado que condenan a Castilla y León. Los más bajos de los últimos diez años, con 460 millones menos que en el ejercicio anterior. Desde luego, un auténtico desastre para esta tierra. ¿Y qué hace el Partido Popular de Castilla y León? Nada. Lo primero, porque es irrelevante. El de antes y el de ahora. Y es mucho más fácil para ustedes y mucho más cómodo poner de rodillas a esta comunidad que enfrentarse a sus compañeros de Génova y reivindicar lo que nos corresponde. Eso sí, luego se llenarán la boca y hablarán de despoblación un día tras otro. Pero cuando llega la hora de la verdad, ustedes a callar y a poner de rodillas a esta comunidad. Y mire, ya no se sostiene. Ustedes ya no tienen credibilidad. Y no tienen credibilidad porque no dejan de mentir a los ciudadanos. Y no dejan de mentirles cuando hace tan solo unos meses el ministro de Fomento decía que dará un impulso a la autovía del Duero y anunciaba que las obras en Soria terminarían en 2019. Mentira. Hoy ya dicen que acabarán en 2021. Y siguen mintiendo cuando el ministro de Fomento decía y se comprometía a dar un impulso lo más determinante posible a los seis tramos en ejecución de la autovía del Duero en la provincia de Soria. Mentira nuevamente. Y es mentira porque la A11 entre la Mayona y Aranda reciben estos presupuestos no llega a la cantidad de 28 millones de euros. Muy lejos de lo que estaba en la programación plurianual en la que estaban contemplados casi 102 millones de euros. Y muy lejos también de los más de 40 millones de euros que se ejecutaron en el 2016. Nuevamente nos vuelven a mentir y las proyecciones vuelven a retrasar un año más el grueso de la ejecución. Y también se comprometían a agilizar la tramitación de los proyectos y la declaración de impacto ambiental de esta infraestructura entre Zamora y la frontera de Portugal. Mire, mi primera pregunta en estas Cortes fue a usted y sobre el mismo tema, la autovía del Duero. Y usted me contestó que estaban con los proyectos, que estaban con las declaraciones de impacto ambiental. Vale ya, vale ya de mentir a los ciudadanos de Castilla y León. Vale ya de mentir a los sorianos. Vale ya de mentir a los zamoranos. Y luego otra vez se volverán a llenar la boca con la despoblación. Esta autovía vertebra a esta comunidad y vertebra también a España. Y cuando relegan esta inversión están dejando de lado a los ciudadanos de Soria, a los ciudadanos de Zamora, a los ciudadanos de Castilla y León. Señora Barcones, termino. Esta semana vamos a conmemorar el Día de Castilla y León. Y saben cómo se conmemora, cómo se hace comunidad, no dejando a nadie de lado, vertebrando nuestro territorio. No nos nieguen las posibilidades de desarrollo y alcen la voz por los castellanos y leoneses. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente tiene la palabra. Mire, señoría, de lo general o particular, no voy a ser yo quien haga una defensa encendida de los presupuestos, del proyecto de presupuestos general del Estado. Permítame que estemos en Castilla y León y en el gobierno de Castilla y León. Pero sí le puedo decir que esos presupuestos, en cuanto a capacidad inversora, son 923 millones y son la tercera comunidad en España en esfuerzo de inversión. Y la primera en esfuerzo presupuestario, 1.323 millones. Y en AVE, la primera, 641 millones. Y en carretera, la segunda, como ya fue en el anterior ejercicio, 260 millones. Por lo tanto, creo que la posición de Castilla y León en el esfuerzo presupuestario e inversor del Ministerio de Fomento es muy relevante. Y, claro, usted me queda muy bien personalmente, pero, claro, hablar desde las cifras, desde las siglas de un PSOE que gobernaba en el año 2010 y dejó empantanados y paralizados seis tramos de la autovía A11 que tuvo que llegar el gobierno de Mariano Rajoy, la ministra Pastor, y hacer un esfuerzo por sacarlos adelante, cinco de ellos en su provincia, en Soria. Hombre, creo que le tiene que costar hacerlo. Mire, son más de 33 millones lo que tiene presupuestada esta autovía. Y con las proyecciones permite la continuación de todos los tramos. El Ministerio de Fomento ha visto reducido en 5.000 millones su presupuesto y justo en 5.000 millones aumentadas las transferencias que se hacen a las comunidades autónomas en esfuerzos que van a políticas sociales. Algo podrá tener que ver y algo podrá tener que ver que el presupuesto se aprobará, si se aprueba, en junio. Con lo cual, una posibilidad de ejecución presupuestaria muy pequeña. Mire, en marzo de 2015 se puso en marcha la variante de Aranda de Duero, que estaba paralizada también y que se ejecutó desde ese año 2015, 2012 a 2015, en el 65%, que poco se había hecho antes. Los cinco tramos de Langa de Duero a La Mayona, que es muy especialmente interesante para ustedes porque están en Soria, se pusieron en marcha cuando llegó este gobierno, prácticamente en 2015, después de mucha gestión con las empresas adjudicatarias. Y se gastaron 40 millones, invirtieron 40 millones de euros y ahora hay previstos 28. Permite la continuación de todos los tramos. Entre Castillo de la Vega y Quintana de Arriba está la tramitación ambiental de los proyectos. En la parte de Quintana de Arriba y Tudela de Duero, después de quedar fijado el trayecto, están redactándose los proyectos. En la parte de Zamora son actuaciones nuevas. Los cuatro subtramos de Zamora a la frontera con Portugal están en trámite los proyectos. Y se prevé ya dinero para presupuestar las obras de la Ronda Norte de Zamora hasta Recovallo y de Alcañices hasta la frontera con Portugal. Por lo tanto, son actuaciones que permiten la continuación de esa máxima prioridad que ha destacado el presidente y que aquí se ha exigido siempre al gobierno, sin ir más lejos, este lunes en una reunión que tuvimos en Madrid. Con esta cantidad y con estas proyecciones permite la continuación de las obras hasta su conclusión en el plazo razonable que prevean los presupuestos de los próximos años. Mire, realidades y no parecido a la situación que dejaron ustedes en el año 2011. Una situación bastante diferente.